Sumamos una invitación para mañana ahora y tiene que ver con la charla sobre el cuidado de la Casa Común. Así se denomina, será mañana a partir de las 19.30 en el Museo Martignano Leguizamol, el Museo Histórico de la Provincia. Organiza el Fogón de la Patria Paranacentro. Nos acompaña Osvaldo Cauceiro, quien nos va a contar sobre la organización, y Pablo Casano, quien es el expositor de esta charla-taller de mañana. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El Fogón de la Patria es un grupo de ciudadanos que se reúnen, no discuten, intercambian ideas y van surgiendo inquietudes, como fue llegar a la coincidencia de ocuparnos de la relación del hombre con el medio ambiente y teniendo como parámetro guía la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. También allí se decidió conversando quién tendría que ser el expositor y se coincidió en que Pablo Casano era la persona adecuada. Y bueno, nos pusimos en marcha y bueno, estamos acá y Pablo te explicará cómo piensa abordar toda la conversación y la temática de la charla-taller. Yo vengo insistiendo mucho, no sé, lo único, por supuesto, de mirarnos desde acá pensando en el cambio climático que hace mucho tiempo se venía expresando como algo ajeno. En realidad los efectos están con nosotros y también fueron advertidos, pero parece que hay un difícil cambio de conciencia. Sí, naturalmente que sí. Casualmente la actividad de Francisco en este tema ha sido dar una respuesta. Esta no es una reunión eclesial la que vamos a hacer, pero trata sobre una encíclica de un papa. Que habla sobre esto. Que habla sobre esto, naturalmente, y que tiene una mirada muy particular y muy original. En general las encíclicas hacen eso, responder a una inquietud. Francisco, los que tenemos edad suficiente nos acordaremos que en el medio de la Guerra Fría hubo una encíclica sobre la paz, en el medio del proceso de descolonización hubo una encíclica sobre el progreso de los pueblos. Y ahora Francisco, ante la crisis del medio ambiente, la crisis generalizada del medio ambiente, sale con esta encíclica que se llama La Badocea, que es la primera frase de un canto de San Francisco de Asís, que es reconocido patrono del cuidado de la casa común. Lo interesante en este caso es que Francisco da una respuesta integral. Muchas veces se le han buscado respuestas puntuales, intervenciones circunstanciales al problema ambiental y con eso no alcanza. Porque en la medida en que se ha degradado el sistema natural, también se ha degradado la vida, la vida de las personas. No solamente la vida de los animales, de las plantas, que también es importante, sino también esto ha tenido un costo en personas. Y es lo que Francisco llama los descartados, los marginados, o por decirlo más claramente, los más pobres. Entonces Francisco hace un planteo que a todos los niveles es imprescindible iniciar un diálogo, después de hacer una descripción, ¿no es cierto? Francisco dice que es imprescindible iniciar un diálogo a nivel internacional, nacional y local, y pone mucho acento en lo local, porque dice que lo nacional y lo internacional suelen estar muy influenciados por los factores políticos. En cambio, en el ámbito local es donde es posible que las personas puedan hacer valer su influencia y puedan tener una actitud más participativa y más decisiva en producir los cambios. Así que bueno, respondiendo a esta invitación de los amigos del Fogón de la Patria, lo que vamos a hacer es un taller. No va a ser una charla, no va a ser una charla magistral, tendrá una introducción, que es la parte que a mí me toca, pero vamos a hacer un trabajo para trabajar en conjunto, porque este problema no se lo puede enfrentar solamente de lo teórico, sino que hay que ponerle el cuerpo. O sea, lo que trataremos de promover en este taller es eso, qué disponibilidad tenemos, en este caso un grupo de paranaenses, para ponerle el cuerpo a este problema del cambio ambiental. O sea, que puede salir algún tipo de acción, iniciativa... Promoverlas, por lo menos promoverlas, apoyarlas, acompañarlas en el futuro. Tensíclica utiliza un método típico, que es el ver, juzgar, actuar. Pero paradójicamente tiene un solo capítulo destinado al diagnóstico, muy claro, ese es el primer capítulo destinado al diagnóstico. Se preocupa mucho en el sector pensado para juzgar, encontrar las causas profundas, y denuncia sobre todo el paradigma tecnocrático. Este paradigma que dice que la economía todo lo puede, que lo único que hace es crecer, 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 no importa qué costo, y que las consecuencias están a la vista. Y los últimos dos capítulos, el quinto y el sexto, son sobre lo actual. Porque la verdad que hacer una exposición de las causas, hacer una exposición del diagnóstico, y no... Tener un relato más. Claro, uno más, y uno más para embaralizar más las cosas. Lo importante es asumir que desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo familiar, desde lo social, es posible introducir cambios de importancia para modificar la situación. ¿La invitación es saber tratado público? Sí, es entrada libre y gratuita, como se diría, no históricamente. A partir de la hora 19.30, en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, la esquina de Calle Buenos Aires y La Prida, frente al Automóvil Club. Y bueno, como bien explicaba Pablo, se van a desarrollar grupos de trabajo, comisiones, harán sus conclusiones, y después se unirá todo, al final con la lectura correspondiente, y bueno, de ahí va a salir la forma genuina de participación y de ir incorporando las preocupaciones y teniendo un parámetro de guía, como es, en este caso, esta encíclica. Y esto nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es la cultura del encuentro, donde entendemos que el diálogo es la parte fundamental para ir superando aquellas instancias o situaciones que incomodan a todos o a algunos en la convivencia y en la comunidad. Muy bien. La invitación entonces es para mañana, a partir de las 19.30, en el Museo Martiniano Leguizamón, charla taller sobre el cuidado de la casa común. Están todos y todas invitados. Gracias.